Madre mía, yo solamente me gustaría ver a esta gente jugando competitivo, te lo digo ¿Qué pasa, madafakas? Como veis, el sueño de mi querido Mark Cox hizo realidad este sábado Hoy os voy a hacer un pequeño resumen de mi experiencia en el torneo de youtubers de Optic SP Pero os adelanto que el camperitivo es el puto Sida Eso de todo vale para ganar no va conmigo, te lo digo El puto campero tras de la bomba, tío No vayas Pismo ha caído, vale, pismo ha caído ¿Ves? Siempre van a estar ahí, tío Asomando la puta cabecita Yo soy camper, 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 camper Yo soy camper, 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 camper Yo soy camper, camper, camper Yo soy camper, 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 camper Yo soy camper, camper, camper Yo soy camper, 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 camper Yo soy camper, camper, camper Yo soy camper, 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 camper Eliminen los objetivos Que tú, tu fantasía, tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías, es que los sueños no se pueden dominar No crees que me ves cruzada la pared, aguchas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Tu puta madre, hombre ¿A qué te explota, cabrón? Tu puta madre, hombre ¿Qué? ¡Joder! ¿Qué cojones me estás contando, hombre? Fui fuera, hostia ¿Qué dices? ¿Qué cojones fue eso? Venga ya, una polla, hombre ¿Qué dices? Qué pasada, chaval, qué robo Me indigno, te lo digo Me indigno totalmente Ayer cuando estábamos en la partida y lo vimos Yo es que no daba crédito Nunca me había pasado, os lo aseguro Mira, ahí hay en el suelo como una seta, tío Hola, diga Vamos, tú, yo voy derecha, yo voy derecha Vita, yo voy derecha Vale No haces igual, yo estoy con la izquierda Campero, el zipe, hijo de puta, tío Está al fondo, ¿eh? Al corro de la patata Comeremos ensalada Comenlos, señor Venga Venga Mira, este juego es una puta mierda, la verdad Una puta mierda Mírale, tú, tú, maestro Juanjo Mira, te impudas el mal, ¿verdad? Mira, no, nuestra bandera No, pica Mira, no, qué tal, de chaval ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Pero no termino de entender bien qué es lo que os mueve A quedaros tirados en un sitio Y bueno, esperar a que pase el rival directamente Es aburrido, creo yo No vayas, Vismo, que mueres No, no Pero que sepáis que no todo fue malo en el torneo Porque hubo un gesto que me ablandó el corazón Eh, quería recordar que ayer finalmente no pude estar presente en PlayStation 3 Me hubiera encantado Es más, recibí un mensaje a través de Twitter de un viejo conocido, el señor Pikaimovic Claro que sí, le mandamos un saludo Me hubiera gustado poder ver ese partido, no pudo ser Y bueno, pues hoy sí, finalmente en esta final sí he podido estar Pues nada chavales, espero que no os haya sentado mal el vídeo, es broma nomás Eh, ahora en serio, felicidades por el torneo chicos Y si os ha gustado, ¡DARLE AL LIKE! ¡No se enojen nomás! ¡No se enojen nomás!